Mis patitos hermosos y suculentos, son bienvenidos a un nuevo, sexy y suculento video Y amigos, este video no es un video normal como los que están acostumbrados a ver Este es un video aviso, así le vamos a poner, bueno el titulo de este video no tengo idea que le voy a poner A lo mejor le pongo cocodrilos o gatos o no Mis títulos son muy raros No, 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 el título no importa, el punto es lo que voy a hablar hoy porque es algo muy importante Es algo muy importante para mi porque a partir de hoy no solo estaré subiendo videos aquí a Youtube Ni a las plataformas que están acostumbrados a ver, voy a empezar a subir videos también a una plataforma llamada CosTV Y a mi me emociona porque también voy a llevar a CosTV los videos exclusivos del canal Por eso es muy importante que si quieren apoyar obviamente abran una pu... una puerta, no Se van a su casa, van a abrir una puerta, ya, ya te apoyé pato, ah no esto es cierto Si ustedes obviamente quieren apoyarme sería muy genial que me ayudaran pues abriéndose ustedes una cuenta de CosTV Y viendo los videos, comentando, etcétera porque CosTV es una plataforma muy interesante por eso me llamó la atención entrar Porque es un lugar donde ustedes y los creadores de contenido pueden ganar, o sea ambos ganan Ya sea que ganen dinero real o cosas en sorteos porque como CosTV es una plataforma que apenas está empezando Está trayendo un sorteo muy interesante que más adelante se los voy a platicar Por eso sería muy genial que entraran Y para entrar a la plataforma es muy fácil, simplemente van a CosTV en internet, le ponen registrarse, se registran con un correo electrónico y listo No es muy difícil y los beneficios son bastantes Básicamente en aquella plataforma que es una plataforma también de video Puedes monetizar tus me gusta, tus interacciones que tengas con el creador de contenido Por eso les digo que es algo muy genial porque tanto el creador de contenido gana como ustedes como usuarios ganan Es como otras plataformas de video, la diferencia es que ustedes también pueden ganar simplemente viendo... Simplemente viendo su contenido favorito, se me traba la lengua Aparte amigos allá podemos hablar de cualquier tema y nadie se enoja Y amigos si tú quieres ganar dinero en esa plataforma pues simplemente empiezas a interactuar con todo el contenido que veas Que obviamente te guste, apoyes, etcétera y listo Es una forma muy fácil Aparte chicos aquí les va un consejo para los que realmente están interesados en crear contenido Ya sea para YouTube o para cualquier otra red social CosTV es un sitio que acaba de empezar no hace mucho Por lo tanto subir ahí es un poco más fácil Hacerte conocido es más fácil Imagínense en unos cuantos añitos la plataforma podría estar aún más posicionada Por lo tanto ya en unos años va a ser más difícil Ahorita que estamos empezando, que todo está comenzando tranquilamente Es como si empezáramos todos juntos Por eso hay demasiado, demasiado apoyo en la comunidad Incluso hay una comunidad en Telegram donde te resuelven dudas, etcétera Eso es algo muy genial e interesante porque realmente la comunidad está muy unida Bueno amigos toda esta introducción fue por esa parte porque pues yo les quería platicar un poquito del lugar a donde también estaré Ojo amigos no voy a dejar YouTube, no voy a dejar de hacer videos aquí Tampoco voy a dejar de hacer videos en las demás redes sociales Simplemente voy a hacer videos aparte en aquella plataforma Por eso mi invitación de que se unan y vayan a apoyar Para que vayan a ver también ese contenido exclusivo que vamos a estar subiendo por allá No sé, a lo mejor le pego a Andy No, no es cierto O al revés Andy me trolea como está acostumbrada a ser Ahora sí amigos algo que les puede interesar bastante de este sitio son las campañas Ahorita está activa una campaña que está bastante divertida Si tú eres gamer o te gusta subir contenido de videojuegos Puedes participar para ganar más de 200 dólares en premios De la siguiente manera simplemente tienes que subir un video hablando de tu juego favorito O subiendo un gameplay, lo que quieras A la plataforma de CosTV con el hashtag CosGamersParty Puedes subir uno o varios videos de aquí al 22 de agosto Y también el video tiene que ser mayor a 2 minutos Como ya les dije en el título del video es muy importante que pongan el hashtag CosGamerParty De esa forma ya estarán participando Pero no solo eso amigos también habrá premios para los usuarios Así es chicos en esta campaña puedes ganar de muchísimas maneras Solo con participar y si tienes más de 50 reproducciones puedes ganar hasta 80 dólares Con tarjetas de Google Play y dinero Y los usuarios que también apoyen tendrán la posibilidad de ganar tarjetas de regalo de Google Play Ya saben chicos en esta campaña ganan todos Amigos yo también voy a participar por si quieren apoyarme también Pueden ir a la plataforma y apoyarme con su like y ya saben no Recuerden chicos que en la descripción yo les voy a dejar el link Para que vayan a CosTV y se unan y también les voy a dejar el link de mi perfil para que vayan a seguir A mi me encuentran como pato alien Además que obviamente los primeros que vayan Y comenten mi último video que aquí en la descripción se los voy a dejar Obviamente con su like también y su suscripción Yo les voy a mandar saludos al final del siguiente video Así que ya saben tienes que ser uno de los primeros en ir comentar y decir ¡Vame la patuna presente! Para que también por allá andemos Pero si ustedes pensaban que eso era todo amigos Todavía no eso no es todo Yo también voy a hacer un sorteo Más adelante dentro de unas semanitas más En donde también les estaré regalando cosas muy suculentas Que por cierto para los que preguntan que pasó con el sorteo anterior En mi Instagram ya dije a los ganadores Por si no me sigues en Instagram tienes que ir a seguirme Arroba pato guión bajo alien Pero bueno amigos en conclusión yo les recomiendo muchísimo esa plataforma Porque bueno es un lugar nuevo Vamos a empezar todos juntos Es un poco más fácil crecer, darte a conocer allá porque es nueva Aparte de que como ya les dije hace ratito Si tú quieres ganar un poquito de dinero en internet ¿Por qué no? Tú que apenas estás empezando Es un buen sitio porque no solamente ganan los que suben contenido Sino también la gente que está comentando, dando like, etc. O sea interactuando Por lo tanto como ya dije es un lugar donde ganan todos Como ya les dije si les interesa entrar, apoyarme por ese lado Aquí en la descripción yo les voy a dejar el link para que vayan Paso número 1 Tienes que ir a tu navegador y ponerle la dirección cost.tv Y de esa forma entras a la plataforma Paso número 2 Te vas a esta parte donde dice iniciar sesión Paso número 3 Te tienes que registrar simplemente dando click en esta parte Aquí deberás simplemente poner un correo y una contraseña En este paso a tu correo te va a llegar un link Para que verifiques tu cuenta de cost.tv Lo único que tienes que hacer es darle click En el paso número 5 Tú vas a ponerte un nombre de usuario Es muy importante que pongas todo en minúsculas Si no, no te va a dejar ¡Y listo amigos! Eso es todo A partir de ahora ya puedes navegar y ver videos En cost.tv Pero bueno amigos hasta aquí este video aviso Yo sé que este video fue un poquito diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver Pero es que yo les quería dar esa noticia Desde la semana pasada en el en vivo Ya se las tenía preparadas Pero pues hasta ahorita pude hacerlo Realmente espero me apoyen mucho por allá Porque ya les dije estaré subiendo contenido también exclusivo ¡Familia Patuna! Pero bueno amigos muchísimas gracias por ver este video Espero les haya gustado Espero verlos por allá por cost.tv Muchísimas gracias por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos en el siguiente video ¡Fack! Y chao El celular sonó justo cuando me despedí Vaya que fail He 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 Música 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 Gracias por ver el video.